en el vasto universo de los juegos clásicos de nintendo, donde los fontaneros saltarines, las cazadoras intergalácticas y los duendes verdes dominan, a veces es refrescante tomar un respiro y disfrutar de algo más relajado, que mejor manera de hacerlo que con el modesto pero apreciado golf lanzado en 1984. desarrollado por los genios de nintendo, este juego ofrece una experiencia de golf sin pretensiones, que destaca por su simplicidad y su capacidad para ofrecer diversión sin complicaciones, comencemos. en un giro inesperado, golf decide prescindir de una historia épica o narrativas complejas, no hay princesas secuestradas ni malvados planes para conquistar el reino champiñón, aquí el protagonista es un personaje sin nombre, cariñosamente apodado osan en japonés, que básicamente es un hombre de mediana edad aficionado al golf, no necesita salvar el mundo, solo necesitas un buen juego de golf. la mecánica central del juego radica en el swing del palo de golf, y aunque hoy en día se considere primitivo, en su época fue innovador, el jugador controla la potencia y la precisión de su swing, mediante una barra en la parte inferior de la pantalla, este enfoque ha perdurado y se ha convertido en la base de innumerables juegos de golf que vinieron después. la simplicidad de la mecánica permite que los jugadores se centren en perfeccionar su técnica y disfruten del proceso de mejorar su juego con cada hoyo. a pesar de su presentación aparentemente básica, golf ofrece una variedad de modos de juego para mantener a los jugadores comprometidos, ya sea que prefieras un entrenamiento mano a mano en el modo de 2 jugadores, donde cada golpe cuenta o te embarques en una partida completa de 18 hoyos para poner a prueba tu resistencia y habilidad. el juego ofrece opciones adecuadas para diversos estilos de juego, además las opciones de juego por golpes individuales o dobles amplían la jugabilidad, permitiendo a los jugadores experimentar con diferentes enfoques y tácticas, la inclusión de la dificultad del par y el medidor de viento añaden capas adicionales de desafíos estratégicos, ¿cómo lidiarás con ese viento traicionero en el hoyo final cuando estás a un golpe del par? el diseño de los hoyos presenta sus propios desafíos, trampas de arena, cuerpos de agua y árboles estratégicamente ubicados ponen a prueba la habilidad del jugador para navegar en el campo, aunque los gráficos no permiten una presentación detallada de estos elementos, su presencia influye en la toma de decisiones del jugador, juegas seguro para evitar la trampa de arena o te arriesgas y tratas de alcanzar el green en un solo golpe, la opción del juego para 2 jugadores agrega un componente social al juego, llevando la competencia directa a tu sala de estar, la emoción de ver como tu amigo o amiga supera tus movimientos o como comparte risas por un tiro fallido, agrega un dinamismo único al juego, la simplicidad de los controles facilita a aquellos que quizás no sean jugadores habituales, lo que convierte a golf en una opción ideal para las reuniones amistosas y familiares. lo que podría parecer un juego sencillo revela su complejidad a medida que avanzas, la dificultad de predecir donde aterrizara la bola, especialmente en los primeros intentos, añade un toque de frustración que rápidamente se convierte en un desafío atractivo, los jugadores se encuentran ajustando sus estrategias y mejorando sus habilidades a medida que intentan superar las complejidades aparentemente simples del juego. comparado con los grandes de 1985 como super mario bros y x-byte, los gráficos de golf podrían considerarse minimalistas, sin embargo en el contexto de los juegos deportivos de la época, ofrece más que la sensación de simplemente golpear un pixel blanco, los dos modos de visualización, uno con el golfista estilo mario y otro con una vista panorámica del campo brindan una experiencia visual satisfactoria, aunque los efectos de sonido son limitados y podrían describirse como minimalistas, siendo generosos, tienen su encanto peculiar, el sonido de woooow que acompaña el bolo de la pelota, añade un toque de emoción, pero los pitidos estridentes en momentos claves pueden resultar irritantes, en cuanto a la música, la ausencia de una banda sonora se percibe como un alivio en un mundo de juegos donde la música puede volverse repetitiva. algunos aspectos positivos, la simplicidad y la diversión son las piedras angulares de golf, su accesibilidad lo convierte en un juego que cualquiera puede disfrutar pero también lleva consigo ciertos desafíos, en lo negativo la dificultad para predecir donde aterrizara la bola puede volverse irritante y la falta de música puede hacer que algunos jugadores anhelen un poco más de entretenimiento sonoro. en resumen, golf en nintendo es un viaje nostálgico a una era más simple de los videojuegos, es un recordatorio que no todos los juegos necesitan princesas secuestradas o malvados científicos para ser entretenidos, así que toma tus palos, disfruta del silencio roto solo por el golpe de la pelota y experimenta la alegría de un juego de golf sin complicaciones, for a la diversión retro. cuéntanos si alguna vez has acabado este juego, estoy seguro que en un cartucho de 900 juegos estaba incluido. si te gusto este video deja tu like y suscríbete para conocer más de videojuegos, hasta una próxima reseña.